Vamos a hablar de lo que dicen las redes, de lo que está pasando en el desafío y hay algo que llamó mucho la atención en el capítulo de ayer. Como vimos, ayer se celebró la prueba de sentencia, premio y castigo. Alfa fue el ganador de esta prueba y recibieron un correo para rapelo. En este correo le llegaron algunas fotos de su infancia, recuerdos, además de eso, le mostraron algunos videos grabados de sus familiares y seres queridos, le habló su papá, su familia, su madre y alguien muy especial, su pareja, su novia. Obviamente, el rapelo se emocionó mucho, se puso a llorar y en redes, por supuesto, los comentarios no pudieron faltar, comparándola a ella con Juli, incluso también con Alejandra, diciendo que con razón está por allá todo enamorado de otras chicas, que porque supuestamente esta niña no es tan agraciada. Lo cierto es que es su pareja sentimental y el físico no importa y la niña la verdad se ve muy linda, no entiendo por qué las comparaciones, pero esto es lo que están diciendo en redes sociales. Y dicen que rapelo iría a portarse más serio porque esta niña se ve que lo quiere y que es una persona muy importante en su vida. Yo quiero saber ustedes qué opinan de esto, déjenmelo saber, por supuesto, en los comentarios.